La G no le dejó pasar ni una al Cuca Kicillof Les molesta que la gente trabaje Después veamos como funciona cada cosa Y si no funciona no importa Porque cuando la pasaste al Estado Le das a la máquina y seguís bancando los déficit Porque seguramente Funciona mucho peor que antes No tengo dudas de eso Ahora, esta cosa de Y trabajó en una empresa Trabajó en una FJP ¿Cuál es ese problema? Y trabajó en aeropuertos ¿Cuál es ese problema? El problema es que les molesta que la gente trabaje me parece Lamentablemente la política Es una manga de ineficientes Son una manga de ineficientes que viven Si alguien, pues es buenísimo esto No, y viviendo del Estado Y muchachos, ¿y vos de qué vivís? Y toda la política, ¿de qué vive? Del Estado Todo el tiempo viven del Estado La verdad que yo escuché un pedacito y dije Vamos a ver si lo podemos Escuchar a ver qué piensan ustedes Obviamente pegándole a mi ley Viste que acá parece que todo el mundo es Vamos a pegarle a mi ley Pero más allá de mi ley A mí lo que me preocupa es Los conceptos que se manejan Desde un sector del poder Escuchá lo que hice A mí me sortearon y me pusieron en una FJP Como quieren hacer de nuevo Y todos los meses aportábamos Y todos los meses la plata iba A la cuenta de un banco que la administraba Y se cobraban la comisión Y te decían que con eso iban a hacer hermosas Fantásticas inversiones Para ellos fantástico negocio En primer lugar vamos a diferenciar Lo que es trabajar a ser dueño ¿No? De algo Punto uno Primer error conceptual de Kicillof No era obligatorio La FJP No era obligatorio Era voluntaria Es decir que evidentemente Él también pensó que era El buen sistema La jubilación privada Y decidió anotarse en una FJP No era obligatorio No es que te obligaron Y llegaste y todo Vos decidías si querías Jubilación de reparto o privada El segundo Lo segundo importante Es recordarle a Kicillof Que fue un gobierno de su partido El que creó el sistema De jubilaciones privadas Ahora lo que está claro Que lo que quiere la política Es manejar las cajas de jubilaciones Porque se financian con eso Después la discusión es otra Si es privada o es público Acá básicamente El Estado en general Los políticos Quieren una caja enorme Como es la de las jubilaciones Pero De vuelta Es su gobierno El que creó las FJP Porque hay que recordar Que Merem era también Justicialista Era peronista O yo me equivoco Pasa que Kicillof en esa época Era comunista No, no importa Pero está en este partido Hoy está en justicialismo Sí, está en este partido Primero De vuelta Es todo pego en la milay Por cualquier cosa Porque trabajó en una FJP O trabajó En Corporación América Que no es este canal Es el grupo de Runequian Que entre otras cosas Tiene Aeropuertos Argentina 2000 Una de las empresas Más importantes del país Aparte Del país Y te diría En términos de De administración de aeropuertos De las principales del mundo Sí Que le da trabajo A mucha gente Y que curiosamente También debería saber Kicillof Porque tuvo una relación Muy cercana Con el gobierno De Néstor Kirchner Y de Cristina Kirchner Entonces también Lo debería conocer Me preocupa Esta concepción De que trabajás En el sector privado Y sos malo Que invertís En el sector privado Y sos malo La verdad Es que las concesiones En muchos casos Se utilizan En muchos países del mundo Porque es una manera Que tiene el Estado De no poner el dinero Lo pone en el sector privado Y cobra el servicio A quien lo utiliza No a todo el país Como pasa por ejemplo Con los trenes Que el Estado subvenciona Con dinero de todo el país Dinero que paga Un ciudadano de Jujuy Por un tren Que nunca lo va a utilizar En su vida Entonces El sistema de concesiones Privadas En general Se usa para eso Para que el Estado No vuelque dinero Que lo vuelque El sector privado Y que vaya a riesgo Del negocio En serio Es muy preocupante Esta cosa De querer mostrar Que si trabajás En el sector privado Y si encima Sos exitoso Está mal No, lo que está mal Es vivir del Estado Sin dar un servicio Pero muchachos Ustedes son los primeros Que han concesionado Que después reestatizan Y vuelven a privatizar Como les sirve Porque en realidad Son los primeros En votar privatizaciones Y cuando necesitas Guitas En reestatizarla Y así tenemos que pagar Kicillof Una reestatización Que hiciste Que hizo usted No vamos a tratarlo Que hizo usted Cuando era ministro de economía Como la YPF 15 mil millones de dólares No más 16 mil 500 millones de dólares Me asombra Concesión del Estado Y de servicios Ha tenido acuerdos Con todos los gobiernos Porque así se avanza Y sigue teniéndolos Obviamente Claramente Obviamente Claramente Ahora esta cosa No, trabajó en aeropuertos Sí, trabajó en aeropuertos Ahí no sé cuántas 15 mil personas No sé Como si fuera mala palabra Directamente 10 mil personas Que trabajan en aeropuertos ¿Cuál es el problema? El problema es que Trabajan en el sector privado Y generan riqueza No como la mayor parte De la política Que no sabe Insisto, lo que es Trabajar en el sector privado ¿Cuál es el problema? Que haya empresas En el sector privado Que funcionen Y en todo caso Si las AFGOTAP No sirven O no sirvieron Ya se encargaron Ustedes mismos También de reestatizarlas Y quedarse con la caja De jubilaciones En lugar de modificarlas Para que sirvan Y que la gente Pueda seguir optando Porque si el problema Era las comisiones Las hubieran bajado No, ¿saben qué quisieron hacer? Quedarse con la caja De jubilaciones Quedarse con ese dinero Insisto, un sistema privado Que su propio gobierno Su propio partido Lo puso en los 90 Lo mismo que YPF No servía YPF En manos privadas O había que mejorarlas No, lo que quería Sería en la caja Entonces, vamos de nuevo Reestatizamos Todas las decisiones Se tomaron por caja Es una cosa disparatada Aerolíneas también YPF también Todo por caja Las jubilaciones también Todo por caja Después veamos Cómo funciona cada cosa ¿No? Pero se tomaron por caja Y si no funciona No importa Porque cuando la pasaste Al Estado Le das a la máquina Y seguís bancando Los déficit Porque seguramente Funciona mucho peor Que antes No tengo dudas de eso Ahora, esta cosa de No, y trabajó En una empresa Trabajó en una FJP ¿Cuál es ese problema? Y trabajó en aeropuertos ¿Y cuál es ese problema? El problema es que les molesta Que la gente trabaje Me parece Lamentablemente La política Es una manga de ineficientes Son una manga de ineficientes Que viven Si alguien Pues es buenísimo esto No, y viviendo del Estado Y muchachos ¿Y vos de qué vivís? Y toda la política ¿De qué vive? Del Estado Todo el tiempo Viven del Estado Entonces es una cosa Es disparatado Pero hemos perdido El rumbo Absolutamente de todo ¿Ven romantizan La función pública? Pero no romantizan Son vivos No, no, no Pero en el discurso En el discurso Prácticamente te están hablando Que el que trabaja En el sector privado Malo Y el que trabaja En el sector público Bueno Viven del Estado ¿Y ustedes de qué viven? Saben que Es mucho más fácil No vivir Saben que Dejen privados Los aeropuertos Por ejemplo Que no tenga nada que ver Como hay en muchos países del mundo Aeropuertos privados ¿Cuál es el problema? Dejen las jubilaciones privadas Que la gente elija Y controlen las Que para eso está el Estado No está para hacer negocios El Estado ¡Gracias!